Park, arrancan los competidores de la octava carrera en Santanita, la partida es lenta para el 3 Dangerous Game, se queda último, salta rápidamente Disobey a tomar la punta, ataca Antossen por fuera, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Prashat en el cuarto, Spin It All, luego trata de acercarse al callo Hungry Hearts, dejando un poco más atrás al número 4, el ejemplar de Gingerbread Man, mientras que Garen Dusty está penúltimo y el 3 Dangerous Game está en la última colocación, 22-3, el primer cuarto de Milla, el 2 Disobey está en la punta, presiona por fuera Antossen en el tercero Prashat, en el cuarto Hungry Hearts, al quinto mejora bastante por el centro Garen Dusty, se quedó en los últimos lugares el caballo Spin It All, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para Antossen por fuera, por dentro Disobey están peleando la punta, se defiende el 2 en el primer lugar, sigue la presión del 7, se lanza ahora el 1 Prashat por la parte de la cancha, Disobey está duro en punta, presiona por la parte externa el 7, pero está crecido el pupilo de San Scolamieri con la monta de Thiago Perey y no puede parar, ganó Disobey número 2, segundo Antossen, tercero para el 1 Prashat, cuarto Garen Dusty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!